¡Hablemos de cooperativismo! ¡Hablemos de cooperativismo! ¿Cuál es el proceso de las elecciones? ¿Cuántas personas pertenecen a la asamblea? Muchas inquietudes existen en este tema que viene ya siendo parte del buen gobierno cooperativo. A continuación vamos a conocer cómo se forman las asambleas en una cooperativa de ahorro y crédito y en una cooperativa no financiera. La asamblea es la reunión formal de asociados donde, de manera democrática, se resuelven los asuntos fundamentales de la cooperativa. Existen cuatro tipos de asambleas. La asamblea constitutiva y la de liquidación ocurren una sola vez en la vida de la entidad y marcan el nacimiento y muerte respectivamente de la organización. En este curso vamos a profundizar sobre las otras dos, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La diferencia entre ambas es que la asamblea ordinaria es obligatoria. Debe realizarse todos los años y los temas a considerar están determinados en la ley y el estatuto. En cambio, la asamblea extraordinaria se convoca excepcionalmente para decidir sobre temas específicos y urgentes. Toda asamblea debe convocarse con al menos 15 días de anticipación a su celebración y, en caso de la ordinaria, realizarse dentro de los cuatro meses posteriores al cierre de su ejercicio. Las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, son convocadas por el Consejo de Administración. En cierto caso de excepción, también pueden hacerlo el síndico o un grupo de asociados. La convocatoria debe realizarse por escrito y ser comunicada a todos los asociados. Tiene que indicar lugar, fecha y hora de realización. Cuando la cooperativa no disponga de un espacio adecuado para su realización, puede utilizar otro domicilio dentro de su jurisdicción. Existen temas que son competencia exclusiva de la asamblea. Es decir, que solo ellas pueden resolver. Pasemos lista. Fusión e incorporación a otra cooperativa. Disolución de la cooperativa. Modificación del estatuto. Reglamentos internos, aprobación y reformas. Cambio del objeto social. Participación de personas jurídicas de carácter público, entes descentralizados y empresas del Estado. Asociación con personas de otro carácter jurídico. Asociación a cooperativas de grado superior. Valuación de los aportes no dinerarios. Recurso de apelación contra la exclusión de un asociado dispuesta por el Consejo de Administración. En las cooperativas de trabajo, por disposición estatutaria, también el recurso de apelación contra la medida disciplinaria de suspensión. Retribución del trabajo personal de consejeros y síndicos. Remoción de consejeros y síndicos. Responsabilidad de consejeros y síndicos. La acción social de responsabilidad contra consejeros y síndicos. Renuncia de consejeros cuando afecte el funcionamiento del Consejo de Administración. Designación, remuneración y remoción de los liquidadores. Inventario y balance que deben confeccionar los liquidadores dentro de los 30 días de asumido el cargo. El balance final de liquidación con los informes de la sindicatura y la auditoría. Cualquier otro tema que le sea diferido por el estatuto. Aportes voluntarios de capital complementario. Emisión de títulos cooperativos de capitalización TICOCA. En las asambleas ordinarias es obligatorio el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día. Memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos. Informe del síndico y del auditor. Elección de consejeros y síndicos si correspondiese. Y subiese proyecto de distribución del excedente. El temario del orden del día propuesto debe ser claro, concreto y referido a cuestiones precisas. No se admite la inclusión en el orden del día del punto temas varios. El padrón de asociados es un listado que registra los asociados que están en condiciones de participar de la asamblea. No aparecen en él los asociados suspendidos, sancionados o que deban la integración de las cuotas sociales. El cuórum es el número mínimo de asociados necesarios para que la asamblea sesione válidamente. El órgano de aplicación impone la obligatoriedad de llevar un libro de asistencia a asamblea para determinar la validez de las resoluciones y los derechos y responsabilidades de los participantes y ausentes. Este libro, que debe ser rubricado, tiene que indicar nombre y apellido del asociado, domicilio, documento de identidad, firma y, si correspondiera, la representación que ejerce. La presidencia de la asamblea y su secretaría corresponden naturalmente a quienes ocupan esos cargos en el Consejo de Administración y así está previsto en los estatutos tipo. Sin embargo, algunos estatutos pueden establecer una integración diferente. Todo lo acontecido durante la asamblea debe ser registrado en un acta que se asentará en el libro respectivo y tiene que ser redactada dentro de los cinco días posteriores a su realización. Lo que no aparece en el acta no existe en la memoria de la institución. El acta debe dar cuenta del lugar de celebración, día, hora de inicio y cierre, número de asistentes, miembros del Consejo de Administración y Sindicatura, auditores o asesores presentes. Debe estar firmada por las autoridades designadas en el estatuto conjuntamente con dos asociados participantes de la asamblea. Las resoluciones adoptadas por la asamblea son obligatorias para todos los asociados, incluidos los que no participaron o los que votaron en contra. Toda resolución de la asamblea que viole la ley, el estatuto o el reglamento puede ser impugnada de nulidad. Esta acción puede ser llevada a cabo por consejeros, síndicos, autoridades de aplicación, órgano local competente y asociados ausentes o que no votaron favorablemente. Es importante que el Consejo de Administración realice todas las acciones de comunicación necesarias para que la participación de los asociados o sus representantes tengan altos niveles de concurrencia. Existen diferentes tipos de crédito en el sistema financiero. Tenemos el crédito para las microempresas, el crédito para las pymes, el crédito de vivienda, el estudiantil y el personal. En este momento nos vamos a centrar en el crédito personal. ¿Qué significa este término personal? Este crédito va a estar dirigido para satisfacer algún deseo o alguna necesidad que nosotros estamos teniendo en este momento y nos va a servir solamente para nosotros o el grupo familiar. Este puede ser tal vez un viaje que estamos planificando, la compra de algún vehículo puede ser. También tenemos que nosotros necesitamos hacer una consolidación de deudas, etc. Vamos a ver a continuación de qué se trata el crédito personal. Hola, en este video veremos lo que es el crédito personal. Un crédito personal puede ayudarte a realizar algún proyecto, como casarte, remodelar tu casa o tomar unas vacaciones. ¿Pero qué es exactamente? Es un contrato mediante el cual el prestamista concede una cantidad de dinero con un límite fijado, que pone a disposición el cliente o deudor, utilizando una cuenta de crédito o una tarjeta de crédito. ¿A qué público va dirigido? Bueno, esto depende de cada banco, pero lo que hacen todos los bancos es que tiene que ser una persona física o física con actividad empresaria. A esto me refiero que tienen que ser personas que ya tengan ingresos actuales y que se puedan comprobar por qué el banco lo pide. Requisitos Los requisitos pueden variar dependiendo de la identidad financiera. Algunos de estos son Edad Ingresos mínimos Antigüedad laboral Seguro de vida y desempleo Recibir nómina en la institución financiera Llenar y firmar la solicitud Ventajas y desventajas de un crédito personal Las ventajas son Que ofrecen una tasa de interés fija y más baja que los préstamos inmediatos. Pueden ser prestados para grandes cantidades de dinero. Se pueden usar para planes a largo plazo y no necesariamente especificar para qué se va a usar el dinero. Las desventajas son Que no los puedes renovar. Si se vence tu préstamo, debes hacer una nueva solicitud. La mayoría de las veces tienen gastos de gestión elevados o comisión de apertura. En algunos casos son difíciles de tramitar, pues siempre están sujetos a verificaciones de historial crediticio. Domingo a domingo nos acompaña Rodrigo Vázquez. Él nos da temas relacionados al cooperativismo. El día de hoy vamos a estudiar más acerca de las reflexiones cooperativas. Y cómo esto nosotros podemos aplicar día a día en nuestros trabajos, en las cooperativas, o siendo socios de una cooperativa ya al tener un crédito en una de estas. Así que le damos paso a Rodrigo Vázquez. Buenos días. El cooperativismo está pensado como un sistema. Se habla del movimiento cooperativo. Es decir que cooperativas dispersas, que no se articulan en un proceso, no hacen cooperativismo. El éxito comercial de una cooperativa o de unas cooperativas no asegura que estemos haciendo las cosas bien. El cooperativismo está pensado como un sistema articulado para buscar economías de escala, para buscar cooperación entre cooperativas y conformar programas que realmente beneficien a los socios. En Europa, donde nacieron las cooperativas, en Alemania, en Italia, en Francia, las cooperativas están perfectamente integradas. Tienen una sola central de compras. No compran una hoja de papel individualmente. Compran en volumen. Y logran de esa manera reducir costos. Tienen su propia compañía de seguros. Tienen su propia caja central, su propio banco. Su propio sistema operativo. No hay cada cooperativa como un sistema operativo con todo lo que implica ello en costos y en complicaciones. Un solo sistema operativo para todas las cooperativas. De esa manera logran reducir costos. No hay celos, no hay temores de esa integración en que todos hacen parte de un sistema. Los beneficiados son los socios, que reciben mejores servicios, que tienen mejores prerrogativas. En el Ecuador, lamentablemente, está el cooperativismo disperso. No se conforma como un sistema. Las formas de integración son muy incipientes. Tenemos una caja central, Finacop, exitosa. Pero que, en mi opinión, maneja una parte mínima de los recursos que tiene el movimiento cooperativo. Yo calculo unos mil millones de dólares los que en este momento están depositados en los bancos y que no les generan ningún beneficio a las cooperativas. Cada cooperativa quiere ser un éxito. Los grupos de poder se empoderan de la cooperativa y la manejan como un proyecto, un proyecto, su proyecto, pero no tienen esa visión de sistema. Y hay que luchar tenalmente y en este programa continuamente estaré reiterando esa invitación. Hay que pensar en la integración cooperativa, buscando mejorar los servicios, estructurar economías de escala que le permitan realmente ofrecer mejores servicios a los socios. Las cooperativas, por lo tanto, no son propiedad de un grupo, de una persona, de un grupo financiero. Así como hay sociedades limitadas, sociedades en comandita, qué sé yo. La cooperativa en el Ecuador se está tomando como un modelo empresarial. Y esa es una desfiguración lamentable, triste, de lo que es el movimiento cooperativo. El cooperativo es un sistema. Y las cooperativas, al interior mismo de cada cooperativa, a veces tampoco no son un modelo de lo que es una auténtica cooperativa. Observamos con preocupación cooperativas en donde se concentra el poder. En donde a veces ni siquiera un grupo, una persona, es la que toma todas las decisiones a nombre de todo el grupo con el rótulo de cooperativa. Tenemos pseudo cooperativas y no hay temor en decirlo así. Falta realmente una conciencia de lo que es el cooperativo. Falta difundir el pensamiento cooperativo. La propuesta humanística se deja de lado. Se busca el pragmatismo, se buscan simplemente los resultados de corto plazo, pero no se está pensando en resultados de mediano plazo. Hace algunos años, hacíamos con grupos cooperativos, pasantías, visitas a visitar las cooperativas de Colombia. Y veníamos asombrados viendo esas cooperativas tan estupendas, mejor que bancos, con los edificios, con una infraestructura espectacular. Y veníamos asombrados de eso. Pero un día todo eso se cayó como castillo de la IPES. Se derrumbó todo eso. No tenía solidez, no tenía consistencia, no era un sistema. Y lo que años después vimos fue lo que era una inmensa cooperativa. Ahora veíamos bodegas repletas de computadoras y de muebles. Ahí quedó la cooperativa. No hizo nada. No le aportó nada a la sociedad. Es nuestra invitación a que sigamos empeñosos en difundir el pensamiento cooperativo. Y que haya publicaciones, que haya foros, que haya convenciones, que haya encuentros en donde se discuta el pensamiento cooperativo. Y en donde busquemos alternativas para ir realmente conformando lo que se considere verdaderamente un sistema cooperativo. El próximo domingo continuaremos con estas reflexiones. Buenos días. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativa. Quiero realizar una invitación a todos ustedes para que se acerquen a la cooperativa de ahorro y crédito COP Centro. La cooperativa de ahorro y crédito COP Centro está otorgando créditos microempresariales sin garante. Así que si ustedes necesitan ya agrandar su negocio, mejorar tal vez cómo luce su negocio al público, tener mejor capital de trabajo para su negocio, no duden en acudir a la cooperativa de ahorro y crédito COP Centro. En este momento tiene su crédito micro VIP, el cual se les entrega de uno a dos días y enseguida se le da a ustedes 5 mil dólares sin garante. En los teléfonos de la cooperativa es el 2-520-644 en la ciudad de Quito o de lo contrario, visítenos en nuestra página web www.copcentro.fin.es para que nosotros les podamos satisfacer cualquier necesidad de crédito o inversiones que usted necesite. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Hablemos de cooperativismo.